Está súper cuidada, súper bonita y esto que hay aquí, esta casita que es una casa de invitados. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tiento llevar tantas cosas para adelante. Los días que voy a barrer, evidentemente, solamente me bebo uno. Que es justamente, nada, a mediodía cuando llego de barrer. Y los días que no voy a barrer, me bebo el del desayuno. Y luego, un poco antes de empezar el trabajo normal, me bebo otro. Y esto es algo que me recuerda bastante a mi madre. Cuando mi madre desayuna por la mañana. Y luego como media mañana, claro, ella no come al mediodía que comemos nosotros. Luego como media mañana se toma otro desayuno. Así que nada, ya he terminado el vídeo de las casas en el que os contamos que queremos... Me da a mí como miedo decirlo, como me crea aquí como presión. Queremos comprar casa, queremos saber qué va a pasar con nuestra vida en el próximo mes, dos meses. Que eso nos tiene, creo que es eso también, que estamos cansados de la presión mental que tenemos. De que queremos comprar casa antes de que se nos acabe el alquiler. Y sabemos que no va a ser real. Pero nosotros como, ¿sabes cuándo sabes que algo no va a ser posible? Y tú aprietas la tuerca porque quieres que sea posible. Pues así está. Que nada, he terminado ese vídeo. Voy a rematarlo y a subirlo. Y en eso me prepararé para entrar a mi trabajo, como yo lo llamo, mi trabajo real. Aunque tengo, todos son reales. Porque entre todos gano dinero y todos llevan tiempo y todo. Pero bueno. Aunque menos cuarto de la mañana voy a conectarme ya con mi equipo. Y estaré aquí pues hasta tipo 5, 5 y algo, 6 menos algo. Con suerte 5, 5 y poco. Pau tiene una mañana de locos también. No sabemos si vamos a comer juntos o no porque él tiene un montón de reuniones programadas. Y yo también tengo algunas. Así que sobre la marcha lo vais a ir viendo. ¿Como menos, Tau? Sí, dale. Dos y media. Iba a hacer las lentejas para ponerse a los macarrones, pero no me da tiempo. Esto lo voy a meter en una olla. Y le pongo un poco de leche y se queda más cremoso. No va a estar hecho un plastorno. Están aquí las reas. Son las dos y media de la tarde y vamos a comer macarrones que sobraron de ayer. Toma. Os tengo que subir esa receta. Creo que ya la subí. No lo sé. Pero bueno, la voy a subir ahora por el otoño porque está súper buena. Lleva calabaza. Y qué más os tengo que enseñar. Ah, bueno. Y ayer se me ocurrió mezclarla por la carne en salsa. Ahí está con lentejas. Chef Kiss. Como dicen aquí. Es cuando os digo que la leche sirve para todo. Gracias. Qué bueno, tío. Tenía ganas de comer esto, ¿eh? Suelte. Suelte. Vamos, camuleto. Son las cinco y media y sigo trabajando. Son las cinco y media y sigo trabajando. Todavía me queda un rato. Y encima han pasado cosas con la casa que íbamos a ver. Estoy de maluma. Por fin acabo, madre mía. Evidentemente llevo esta ropa porque no he tenido más reuniones. Y estaba muriéndome con la sudadera cuando ya he empezado a dar el show por aquí. Se calienta mucho esta habitación y me estaba muriendo de calor. Cosas que han pasado en este último rato. Mucho trabajo. Todo ha salido más o menos como ha querido, ¿no, Pau? Porque nos ha encantelado la casa a la que íbamos a ir. Que llevamos toda la semana enamorados. Vamos, es que de hecho fuimos el miércoles a verla. Y estando en la puerta el señor no vino. O sea, no apareció a nadie. Y hoy que íbamos a ir súper emocionados. O sea, no sabéis lo ilusionados que estábamos. ¡Pum! Han aceptado una oferta y ya no está en el mercado. Así que bueno, aunque sea, os la voy a enseñar en el ordenador porque es preciosa. No es enorme, pero es que es más que suficiente. Súper bonita aquí la cocina. Tiene la isla esa que se puede mover. Y aquí el comedor que da también a la ventana esta que se veía por la entrada. Esto es la cocina de aquí en medio. Aquí el salón y aquí el comedor. Comunicado. Y luego tiene un dormitorio que estoy enamorada de las puertas de los armarios. Con un montón de ventanitas. Otro dormitorio. Bueno, tiene como cuatro dormitorios creo. El baño me parece un espectáculo de bonito. El dormitorio principal tiene salida a la terraza, que la veis aquí. Aquí está el baño, que ahora se va a ver. Está súper cuidada, súper bonita. Este es el baño principal. Y luego está la terraza. Y esto que hay aquí es esta casita, que es una casa de invitados. La puedes tener de invitado, la puedes alquilar como Airbnb o así, como un estudio. Y aquí tiene el baño. Y ya está. O sea, esta es una casa y otra. Y esta es la entrada. Decidme que no es un espectáculo. Lo bonita, lo simple, moderna, pero a la vez como clásica con la teja española. No sé, me encanta. Estoy enamorada de ella. Pero nada, ya es de otra persona seguramente. Así que vamos a mirar más. Mi plan era ir a ver esto y luego tomar algo, cenar en Los Ángeles, descansar. No tengo mucho plan y Pau tampoco. No sabemos si vamos a vaciar la piscina porque, uno, ya es otoño. Dos, tenemos que hacerlo en algún momento. Y tres, tenemos que figurarnos cómo lo vamos a hacer para no arman mucho pifostio. Así está la piscina. Por ético este que ha estado aquí todo el verano en Soi todavía sobrevive el tío. La manguera, ¿no? Mientras Pau se la averigua con la manguera. Yo me he sentado aquí y me voy a abrir una kombucha. Tengo miedo de que me muerdan los mosquitos. Y aquí me voy a quedar hasta que lo tenga configurado en su cabeza y así le pueda ayudar. Mañana nos espera el día de súper limpieza de preparar la casa para el otoño. Porque además el lunes llega nuestro invitado de oro. Así que vamos a aprovechar ya para prepararle su habitación. No sé, la casa está súper, súper, súper desastrosa. Cuando me dejáis los comentarios premios a la youtuber más limpia, tenéis que ver ahora mi casa. Porque está hecha... Está en modo supervivencia. Están limpios los baños y la cocina los pollos. Pero no limpio, por ejemplo, la hornilla. Así que está en modo supervivencia. Mañana va a ser día de puesta a punto para el invitado, para el otoño y para la salud mental de Pau y Mía. ¿Estás seguro? Sí. ¿Me llevo a este lado por encima de la tapia? Sí. ¿Sí? ¿No hay ningún nudo? ¿No sale poco? No, no sale, no sale. Mirad, ahí está la válvula. ¿Veis que tiene como un botoncito sacado? Y por ahí tiene que salir todo el agua. Así que nada, lo vamos a dejar... Yo creo que toda la noche, ¿no? Antes de dormir igual lo verificamos a ver cómo va. Pero no ha sido tan difícil. Ha sido rápido porque Pau ha caído que cuando montamos la piscina sobraron piezas. Y efectivamente una de esas piezas era para desarmar la piscina. Ahora ya sí nos podemos meter dentro. Está el cielo súper raro, además. Parece la típica tarde y como que se valía a llover. Sabemos que no se valía a llover. Está típico que está terminando el verano. Y está empezando eso, septiembre, el otoño. Súper a gusto. No sé, es que se ve como oscuro. Ese que en la cámara no se ve así. Muy raro. Hemos puesto que congelar una masa de pizza porque es viernes. Plan responsable de la tarde, por cierto. Mirad los cojines que no están tapando las manchas. Pero están aquí y están en tarea de estado que no les he cortado todavía las etiquetas. Y Pau es más bueno que el panza ha solidarizado conmigo y me ha dicho que se viene conmigo aquí a hacerme apoyo moral mientras yo me lo estudio. Así que nada, me lo voy a estudiar. Venga. ¿Ya vamos a cariño? Eso hemos sido nosotros después de haber terminado de cenar yendo a Erewon. Y nada, así que voy a cerrar aquí el vídeo porque ya no vamos a hacer nada más. Me voy a volver a poner el pijama, vamos a comer helado, vamos a ver la serie. Y a la cama porque mañana toca... Vale, en valleta. Ven, ven y poned la voz de Gigi. No. No quiero poner la voz de Gigi. La voz de Gigi... La ponéis siempre... Siempre se la pone Gigi. Era la voz de Gigi, eso no era ni Raquel ni Pau, eso era Gigi hablando. Pero mucha gente deja un comentario que hacen lo mismo, que le ponen la voz a sus perros y a sus gatos, así que no somos raros. Que os suscribáis al canal para no perderos los próximos vídeos, las próximas casas. Dejadme en los comentarios que os ha aparecido la casa que hemos perdido. ¿La has enseñado? Sí. ¿En serio? Está chulísima, ¿verdad? Chulísima, es una pena, tío. Y ya está, a ver lo que pasa en los próximos meses. Chau. Chau.